Este fin de semana pasado, Ashley nos llevó por las tentaciones de Jesús en el desierto. Como el diablo vino y lo tentó, había estado ayunando 40 días y 40 noches, todos nosotros experimentamos la tentación. Y la conversación que queremos tener hoy es, ¿qué puedes hacer para manejar mejor las tentaciones que se te interpondrán? Y quiero mostrarte este gráfico que muestra cómo los cristianos a través de Estados Unidos, gente como tú y como yo, están manejando las tentaciones. Escucha esto. El 18% dice que ora acerca de la tentación que se enfrentan. El 12% dicen que usan la razón. El 10% dice que solamente dicen no. El otro 10% dice que se mantienen alejados. El 8% se concentra en otra cosa. El 7% considera las consecuencias. 5%, me convencí de no hacerlo. 4%, me mantuve ocupado. Y así hasta que el 1% dijo, simplemente me fui a dormir. Bien, honestamente, la mayoría de ellos no son muy útiles. Por ejemplo, solo decir que no, me convenzco a mí mismo, razonar con ello, como si el pecado fuera algo razonado. Una de las formas más poderosas de lidiar con la tentación. Y muchos cristianos ni siquiera piensan en esto. Piensan en huir del diablo, que es una buena estrategia, especialmente la tentación sexual. La Biblia dice, corre. A veces la Biblia dice, si te resistes al diablo, ponte de pie y enfréntalo. Él huirá de ti. Jesús modeló un camino mucho mejor y pocos cristianos hacen esto. Él citó las escrituras al diablo. Y ese fue su antídoto para la tentación. Pero una de las armas más poderosas, y yo diría que es el arma más poderosa contra la tentación. Esto te sorprenderá porque podrás pensar, oh, pues va a decir, citar las escrituras. Creo que esa es la número 2. Esta es la primera. La número 1 es, enfócate en lo que te estás enfocando en lugar en lo que no deberías enfocarte. A esto me refiero. Si yo te digo a ti, no pienses en un elefante naranja. Dije que no lo hagas, pero no puedes evitarlo. Tiene una gran trompa naranja que está odiando. No pienses en sus orejas aleteando en el viento. ¿Y qué has hecho? Pensaste en sus orejas aleteando en el viento. Pensamos que, al pensar en la tentación o enfrentando la tentación, vamos a deshacernos de la tentación. La mejor forma de deshacerse de la tentación no es presionarla, sino evitarla. Piensa en algo o pasa tiempo en algo que valga la pena concentrarte en lo que estás enfocado. Y si te estás centrando en ti mismo, por supuesto que tienes tiempo libre para la tentación. Pero cuando empiezas a enfocarte en los demás, la tentación no tiene un punto de apoyo. Concéntrate en lo que estás enfocado. No solo en tu cabeza y no solo en tu corazón, sino con tus manos. Y la mejor manera que yo conozco para vencer la tentación es servir a otras personas. Esta es la verdad. Que cuando estás sirviendo a otros y otros son espiritualmente dependientes de ti, hace que sea mucho más difícil para que tú peques, porque las consecuencias son mayores. Tu atención está más enfocada y tu tiempo es más limitado. Cuando estás aburrido, cuando estás deprimido, cuando te enfocas en ti mismo, eso te hace mucho más vulnerable a la tentación. Mira, no podemos evitar la tentación. Todos vamos a enfrentarla. Y cuando esté frente a ti, cara a cara, es cuando te pones de pie o quizá cuando corres o cuando citas las escrituras. Pero si quieres evitar la tentación antes de que te afecte, esa es la estrategia. Te enfocas en lo que te estás enfocando y pon tu atención en los demás, en servir a ellos en lugar de a ti mismo. Creo que eso es algo de lo que vale la pena hablar.